Hola, muy buenas, bienvenidos a Te va la vida, este programa para petarlo en tu vida, para saber cómo hay que moverse, ir, cómo pensar diferente, maneras creativas, sobre todo para pasarlo bien, pero con plenitud, con conciencia, con responsabilidad, porque esto es lo importante, es la manera como disfrutaremos, porque así a lo largo de la vida, a medida que vayamos creciendo, pues siempre tendremos muy claro hacia dónde vamos y siempre estaremos actuando de una manera que nos llene. Y ya lo hemos dicho muchas veces, incluso cuando lleguemos al final de todo, que todos llegaremos tarde o temprano, podamos decir que esto ha valido la pena, ¿verdad? Y una de las cosas para petarlo, para vivir plenamente son los viajes, los viajes que evidentemente dependiendo de la actitud en la que emprendamos este viaje, pues va a resultar una experiencia u otra. Y para mí lo importante, y desde aquí es lo que quería hablar, son los viajes de transformación, los viajes que nos aportan cambios, nos aportan cosas que no esperamos, incluso a veces que nos lo hacen pasar un poco mal. Pero lo pasamos mal sencillamente porque a veces somos demasiado cerrados, demasiado inquilosados, con estructuras demasiado sólidas, sobre todo sólidas y mal edificadas, sobre cimientos que no valen la pena. Por esto, cuando viajamos a sitio y nos sentimos así, es porque a lo mejor hay algo dentro de nosotros que no está bien. Y son estas experiencias las que nos hacen ver que, ostras, vale la pena cambiar, ser más flexible para vivir también con mayor tranquilidad, porque seremos de esta manera, seremos capaces y tendremos las herramientas para desenvolvernos, pase lo que pase. Y esto es importante. Como sabéis, a mí me encanta viajar, he estado en muchos países, y una de las cosas cuando decidí crear Mindful Kit y anteriormente Sonido Alquímico, era precisamente la de ofrecer experiencias de transformación. Y los viajes, evidentemente, tenían que ser una pieza clave. Por eso, uno de los viajes que más éxito tiene son los de la India. ¿Por qué? Porque la India es un país donde solo llegar te quedas abrumado con todo lo que te encuentras. Un país que te rehace, que te pega un par de bofetadas bien dadas a tus estructuras. Sobre todo, por ejemplo, al ir a comprar un billete de tren, que es la cosa más tonta, pero os aseguro que en este país no tiene nada de tonto. Es realmente toda una experiencia y bastante heavy. Dormir en los trenes, moverte por las calles de grandes ciudades, es toda una experiencia muy diferente y que nos cambia. Por eso, os invito a buscar siempre espacios que os aporten cosas. No solo espacios bonitos donde hacer fotos y ya está. Si no, buscar hoteles raros, diferentes, algunos muy chungos, otros de mucho lujo. Y ir buscando la manera siempre de sentir que no estáis en vuestro elemento. ¿Vale? Porque de esta manera es como conseguiremos hacer un cambio. Esa es la manera como conseguiremos que las cosas se muevan dentro de nosotros. Para de esta manera, ir volviéndonos más flexibles, pero siempre con cimientos bien sólidos, edificados a través de la conciencia, del cambio, de sentirnos y sobre todo tener muy claro hacia dónde queremos ir. Os invito a buscar espacios que nos hagan sentir que lo que vivimos en verdad no está, no es lo correcto. A ver si me explico. No es que no sea lo correcto, sino que puede cambiar. Dejar siempre la duda de que lo que estamos haciendo siempre es mejorable. Y buscar siempre la manera de cambiar. ¿Y cómo conseguirlo? A través de los viajes. Evidentemente a través de muchas otras cosas. Pero bueno, en este pequeño capítulo quería precisamente hablar de los viajes. De esa sensación de hacer la maleta, de cuando estás poniéndolo todo en la mochila, en la maleta y intentas ver a qué te encontrarás allí. Depende del viaje, evidentemente, pues está más claro o no. Pero, por ejemplo, en los que organizo, siempre en el chat del grupo. Habéis puesto esto, lo otro, lo no sé qué. Y todo el mundo tiene como muchas dudas y cosas. Y está muy bien plantearse las dudas justo antes de salir en algo tan sencillo como hacer una maleta. Y luego, evidentemente, a toda la llegada allí, el cambio, el ritmo, olores, todo. Esto nos influencia y mucho a la hora de buscar el viaje. En mis viajes, además, no solo hacemos el viaje, sino que hay también pequeños talleres de meditación utilizando la voz, el sonido y la consciencia a través de técnicas de mindfulness o de otras que nos vamos encontrando y que son útiles dependiendo de las experiencias que vamos haciendo. Os animo a viajar, a buscar los espacios que nos hagan mover, que nos hagan sentir que no somos tan sólidos como nos creemos y que eso está muy bien. Y si queréis, pues compartir aquí debajo en los comentarios que podéis poner cuáles son los viajes que más os han motivado, los que os han hecho cambiar. Y os agradeceré mucho porque está interesante compartir sitios, lugares que mueven, que te hacen pensar, sentir. Estará muy bien. Venga, nos vemos. Hasta el próximo.